Y a medida que va acelerando la pandemia del coronavirus en países de América Latina, la Organización Panamericana de la Salud adquirió que son muchos jóvenes los que ya se encuentran hospitalizados. Llegamos hasta este sector de la Ciudad de La Paz para conocer el relato de una mujer quien lamentablemente fue víctima de violencia física. Hemos seguido los pasos del doctor Salamanca y hemos llegado hasta su oficina donde aquí lleva a cabo y desempeña todo lo que tiene que ver con su profesión de abogado. En un operativo narcótico se ha podido evidenciar la presencia de gran cantidad de dinero, al menos se habla de 100 mil dólares que estaban ocultos dentro de un domicilio o bajo un colchón. Después de la cobertura que se realizó la Red Bolivisión en torno a la detención de Carlos Aguirre, así quedó el vehículo de la Red Bolivisión que según los vecinos fueron los mismos familiares y amistades que llegaron hasta este lugar, dejamos el vehículo para hacer la cobertura. Para que tenga referencia nada más, menciono a estos dos nosotones, pero también los vecinos, los pacientes tienen que circular por acá en mañana. Es el de plantear al gobierno la autorización para que puedan traer vacunas al país y así poder inmunizar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Los vecinos de Villa del Carmen se han reunido con una maravillosa intención y es ayudar a quien más lo necesita. Y estamos visitando el taller de Don Freddy Ramírez que tiene los autos más antiguos. Es el cielo de entrenamientos de All We Ready pensando en el partido de Copa Libertadores y así, y así de esta manera, su parcialidad nos despide acá en el Estadio de Villa Ingenio. Ustedes han conocido a parte del equipo de los periodistas de la Red Bolivisión, obviamente hay otros que se encuentran en Cochabamba, en Santa Cruz de la Sierra y cada uno de nuestros corresponsales en el territorio nacional. Cuando estamos hablando del periodismo, no solamente es una fecha importante, sino también es recordarle a la gente que el trabajo que constantemente se hace es muchas veces para denunciar agravios, es muchas veces para denunciar la falta de atención médica, que es lo que hacemos en esta casa televisiva. Hoy me acompaña Yalmar Sánchez como representante de cada uno de los periodistas en el canal. ¿Cómo estás, Yalmar? Buenos días, bienvenido. No, buenos días Héctor, buenos días a todos aquellos que nos siguen, siempre es lindo compartir este tipo de momentos. Yo veía los videos y te decía, ¿no? ¿Cuánto hemos crecido? Hemos crecido muchísimo y no solo de tamaño, yo por ejemplo he enflaquecido más, pero estamos realmente cada vez mejor y es una manera. Ahora, a mí me llamar de todo este trabajo que se va realizando. ¿Cómo nos hemos conocido tú y yo? No, pues... Hace tantos años. Añazos, yo te veía y yo decía, wow, ojalá algún día lo conozca. Tú estabas en Fides. Fides TV. Recuerdo, recuerdo muy bien. Y Yalmar, y les cuento esto porque Yalmar salía con su camarita y su micrófono, solo él. Y salía a corretear. Y claro, quienes hacíamos cobertura decíamos, ¡qué capo este chango! ¡Qué capo! Y después ya cuando ingresas al canal, yo digo, realmente es un gran talento. Y poquito a poquito te vas formando en lo que ahora estás haciendo. No, yo, lo que dices me crea nostalgia, ¿no? Este es terrible ver cómo han pasado ya prácticamente nueve años de eso. Nueve años y parece que ha sido... Nueve años estás en el canal. Nueve años ya estoy acá. No te puedo creer, qué rápido pasa el tiempo. Es muy rápido y son años de enseñanza, años como te decía yo. ¿Qué es lo que más te costaba? Y costarme casi nada, así costarme. Si te hablo, por ejemplo, de esa etapa en Fides, sí, me costaba todos los días todo porque tenía que corretear, tenía que hacer. Llegaba transpirando nuevamente al canal para editar. Yo editaba, yo filmaba, yo entrevistaba, yo hacía de todo. Me faltaba presentar, eso no, pero ya, a ver. El todólogo. Sí, 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 era el todólogo, era ahí. Pero bueno, lo más importante después cuando yo llegué acá es ver un crecimiento que... No, 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 te estoy honesto, no te cuesta porque cuando tú sales a trabajar y es algo que realmente es una bendición muy grande trabajar en algo que te gusta hacer, que te apasiona. Hacíamos un reportaje la anterior semana y yo le preguntaba a la gente, ¿y usted está haciendo lo que sueña? Y me decía, no, yo quería ser veterinario, pero está vendiendo pancito, por ejemplo. Entonces esa es la idea. Cuando tú haces lo que realmente te apasiona, que es lo que a mí me apasiona todos los días. Por ejemplo, Jenny me dice, hoy vas a madrugar y ya, y ven, no hay problema. Y ya está. Y tal vez, tal vez me dejo entender. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me ha costado mucho tratar de conocer una fuente, porque a veces cuando tú entras están todos así, ¿no? O sea, ves a los periodistas, a los más antiguos que están ahí, ponen el micrófono. Y tú, permiso, disculpe, que no sé qué. Porque son los primeros gajes. Sí. Son las primeras pataditas. Sí, era terrible, pero siempre mi carácter me ayudó mucho. Era como que yo llegaba y te decía, Héctor, por favor, sostén el micrófono, por favor. Y tú agarrabas, me mirabas y decías, ve ese flaquito, no, lo ayudaré. Es flaquito. Venga, venga, sí, lo ayudaré. Ya, venga, venga. Y yo ya hago lo mismo, ¿me entiendes? Porque cuando yo voy a hacer alguna cobertura y me veo reflejado en algún chico que está empezando así igual, le digo, hey, ya no necesito que me digan, ¿no? Como que, hey, ven, dame, yo te lo voy a agarrar. De verdad me dicen algunos, pero claro, ¿cuál es el problema? Ven. Bien, listo, porque me veo ahí. Eso es lo que hace que cuando tú inicies de esa manera, valores tanto el lugar donde estás. Y lo valoras todos los días. Valoro el compartir el escenario del set contigo, con todos estos compañeros. ¿Qué te dice tu esposa? No, está, pues, ella, ella es, ella es más que todo mi apoyo. El apoyo es cuando yo llego llorando a casa, porque no creas, no es fácil. Claro, no es fácil. Alguna historia terrible o algo, llego y me pongo a llorar y es el primer abrazo que tienes. Es el apoyo. Y gracias a Dios tengo a una compañera que le mando muchos saludos y besos. Es alguien que te dice, anda, es tu pasión, hazlo, no hay problema. Y mira, tengo una nota a las 11 de la noche, pero has trabajado todo el día, pero quiero ir a hacerlo a las 11 de la noche. Hay una señora que vende ahí en la esquina. Claro, anda. Lo que pasa es que no es fácil que alguien te entienda el trabajo que tú tienes. Así como estamos conociendo la historia de Yalmar, también vamos a ir reflejándole las historias de cada uno de nuestros periodistas. Hoy Yalmar Sánchez no se va, se queda con nosotros y en breve estaremos completando un poquitito más de sus relatos. Mientras tanto, Yalmar, ¿vamos a ver el clima? Vamos. Sí. Yalmar Sánchez. Porque es muy difícil, es muy difícil. Cuando alguien me dice, no sé si te pasa lo mismo, ¿qué va a pasar si alguien quiere estudiar comunicación? ¿Qué le dirías, Yalmar? No, que es la mejor carrera del mundo. Es, mirá, para mí vienen chicos a veces acá, ¿no? Y me dicen, por favor, quiero estudiar comunicación, ¿qué me aconseja? No, y dale. Pero es tu pasión o no es tu pasión. Le digo, ¿te gusta? No, a mí me encanta que salir, que hablar con la gente. Ya, pero la comunicación va mucho más allá. Es linda esa pasión, esa iniciativa que uno tiene, pero la comunicación va, primero que nada, porque seas una excelente persona. Tienes que tratar de ser el mejor todos los días. Tienes que ser empático con la gente. Nos debemos nosotros a la gente. A mí me da bronca cuando alguien maltrata a la gente, por ejemplo. Cuando alguien maltrata a un animalito, un adulto mayor. Y prácticamente mi campo, que es el social, está dirigido a esa, mi pasión es esa. Yo llego a veces al canal y en la puerta, en la puerta del canal hay un montón de personas esperando. Y tú sabes, están agarrando una hojita y ellos empiezan a notar, esperanzados de que su problema pueda ser solucionado. Entonces yo me acerco y le digo, y señor, ¿qué ha pasado? Cuénteme. Le cuento que me han estafado, le cuento que mi perrito se ha perdido, le cuento que mi propia hija me golpea, le cuento... O sea, son historias que la gente tiene, que ve a un periodista y dice, él me va a apoyar. Él me va a ayudar porque somos esa respuesta. Ese micrófono no es un lujo, no es solamente un instrumento. Generalmente cuando elaboramos notas periodísticas, nos queda alguna en especial. Sí. Tenemos como que, el hecho de decir, esta nota la que he elaborado me ha marcado. ¿Cuál ha sido la que a ti, en este último tiempo, por lo menos te ha dejado con ese recuerdo, como que con esas ganas de decir, era que le pongas Tito Maso tal vez, porque siempre hay alguna que te ronda la cabeza. No, son dos, ¿no? La primera, muy, muy lamentable, muy triste, voy a empezar con esa para terminar con la otra. Muy lamentable, y tú te vas a acordar del pequeño Daniel, que tenía una enfermedad muy grande y después terminó falleciendo por el producto del cáncer. Fue ya algo que me marcó demasiado, pero lo pudimos apoyar. Y nunca voy a olvidar su expresión cuando regresó de Brasil ya sin el problema y estaba sanito. Y él decía, y te cuento que, pequeñito, nueve añitos, te cuento que sé, sé hablar en portugués, me dijo, porque lo mandamos a Brasil para que se pueda hacer operar. Ah, tú, ya sabes hablar en portugués. Sí, sé hablar en portugués. Muito obrigado. Ah, no, bravo, bravísimo. Y él era alegre, era feliz, y después pocos meses pasó y falleció. Pero bueno. Y la segunda, que es ya de este último tiempo, de estos últimos meses, el haber entregado ese carrito de naranjas a esa pareja. No, qué historia, realmente, el ponerme ahí y el ver cómo ese señor, don Alfredo, fue tan agradecido, pero tan agradecido con eso, te hizo ver de que a veces nosotros tenemos problemas y decimos, no, 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 ¿qué voy a hacer? No, pucha, hoy no puedo, no sé, comprarme el último celular, qué macana. No, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, ¿qué me van a decir mis amigos si no tengo el último celular? ¿O qué me van a decir si no tengo el último juego? O el último... Ese señor fue feliz y lloró de alegría por tener un carrito donde va a vender jugos. Y eso te enseña tanto, y a la gente le enseñó tanto. La nota que de pronto a ti te ha causado picardía. Porque generalmente nos caemos, este, o estamos en medio de una gasificación y viene por aquí un lado la protesta, por el otro lado y es... Sí, porque hemos estado también en eso, ¿no? ¿Tienes alguna, alguna sí que te haya pasado, alguna historia con picardía dentro de las coberturas? Cuando había, ahí está don Alfredo, mira, nada más para recordar a la gente, don Alfredo, qué lindo. No, ese señor se merecía todo, todo se merecía. Pero bueno, a lo que me preguntabas, cuando estaba cubriendo la protesta de los médicos, que estaban en protesta, no sé si te acuerdas, fue hace como dos años creo, no estoy muy seguro. Sí, sí, sí. El tema de las fechas, las olvido demasiado. Y vino la gasificación y yo me puse, pues, del lado incorrecto, porque de este lado venían los... Entonces yo era como que, ¡ay! ¿Sabes qué fue lo peor? Llegó un momento en el cual el gas ingresó tanto en mí que estuve arrodillado. Y yo no sabía dónde había dejado el micrófono, no sabía dónde había dejado nada. Me ahogaba y me ahogaba y me ahogaba. Cuando reaccionó un poco, y era la señora que vende ahí juguitos, que me había agarrado y me había levantado, más macha ella, como que, por decirlo así, agarra y me levanta y me hace apoyar en la pared. Ese fue tal vez, ese fue el momento que tal vez a veces lo cuento en alguna reunión y digo, yo no sabía si ahí iba y me iba a desvanecer o no sé qué. Pero sí, sí son cosas que nosotros las vivimos también. Las vivimos, porque estamos, como te digo, al lado de cualquier persona que necesite ayuda, cualquier persona que esté pasando por algún momento difícil. Y a veces estamos metidos en el medio de ahí, porque no nos podemos ir de un lado ni al otro. Por supuesto, en este lado estaba yo en el lado incorrecto, porque debía haberme ido a otro lado. Es lo que tú me decías, debía saber, debía haber hecho otra cosa. Pero la experiencia te va ayudando. Exacto. Ustedes saben que Almar está muy introducido dentro del tema social, pero todos los periodistas tenemos que hacer de todo. Exacto. Desde cubrir áreas sociales nos ha tocado, hasta cubrir protestas, unidades móviles. Hay algunos que no les gusta, por ejemplo, mucho el tema político, porque dicen, no, no voy allá. Otros prefieren ir al área social. Giovanna Cárdenas, por ejemplo, es una experta en temas judiciales, en estos procesos. Hay gente como, no sé, qué te digo, como Federico, por ejemplo, que está ahí en el tema policial, que le toca ver cada cosa. Ahí ustedes pueden ver el trabajo que se va realizando. Esa era mi nota de las 11 de la noche. Las experiencias de cada uno de los periodistas. Ocho en punto de la mañana. Gracias, Yalba, por estar con nosotros. No, gracias a ti por dejarme compartir esto y siempre es el mensaje para todos, primero los periodistas, ¿no? Felicidades a todos aquellos que nos encontramos en la calle. Hola, hola, ¿cómo estás? Somos, vivimos de lo mismo y realmente es una profesión maravillosa. Y hay que valorarla desde todo punto de vista. Somos demasiado privilegiados para mí. Demasiado privilegiados. En muchos aspectos. Y por eso les digo a veces, no, ¿cómo? No, he tenido flojera hoy día de venirme. Y dicen, ¿cómo vas a tener flojera? O sea, qué lindo que salgas, hables con la gente, charles, compartas, te conocen acá, haces esto con el otro. No, es lindo, es lindo. Y lo valoro demasiado y por eso tal vez doy el 101% de mí. A veces el 102% también. Como es el 103%. A veces el 103%. Y ahí vamos a ir subiendo. Yalmar, gracias por estar con nosotros. Qué lindo charlar contigo. De verdad. Vamos a estar conversando más adelante no solo con Yalmar, sino con cada uno de nuestros compañeros de trabajo. Que le digo, vamos a tener un desayuno con Graciela, con Giovanna, con Mariel, con Federico, con Yalmar, con Donato, con Miguel, con Víctor Hugo, con John, con todos nuestros periodistas. Y con Tatiana Miranda que también está acoplándose al equipo de prensa de La Paz. Seguimos avanzando. ¿Qué tenemos ahora? Rechi.